Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Cocinando con Carla García. Sí, un nuevo video, una nueva semana. Hoy te traigo un especial para que cocines con tus peques si ellos están de vacaciones y además les encanta el chocolate. Por eso, hoy te traigo unas galletas con chips de chocolates muy fáciles de hacer para que puedas compartir un tiempo junto a ellos y además enchocolatar ese momento. Te mando un gran cariño y comenzamos después de la intro. ¡Séguime! Bueno, quiero agradecerle a uno de nuestros colaboradores que es la tienda Alpeso que está ubicada en Beralmaena acá en Málaga. Si estás por aquí, no te olvides de visitar y ver todas las exquisiteces que tienen para ofrecerte. Además, trabaja todo productos ecológicos y veganos. Hoy nos acompañan con sus harinas y sus azúcares. Bueno, vamos a comenzar. Esta masita es muy fácil de hacer con nuestros niños. Vamos a trabajar. En primer lugar, la manteca tiene que estar a punto pomada. Mira, bien tiernita, bien tiernita, decimos tierna, no derretida, ¿vale? Esta mantequilla lo que vamos a hacer es sacarle, la vamos a colocar en nuestro bolso. En primer lugar, tenemos que batir, ¿vale? Hoy vamos a batir nuestra mantequilla. Y para eso nos vamos a ayudar de un batidor o una varilla de mata. A ver, si tú tienes una eléctrica, genial, yo también la tengo. Pero ahora, como está la temperatura acá en Europa, que hace mucho calor, la manteca se pone muy tierna fácilmente y no hace falta que enciendas la electricidad para poder hacer estas galletas. Vamos a batir un poquito la mantequilla. Mira, rápidamente se pone cremosa. Y lo que vamos a hacer luego que la batamos, vamos a agregar el azúcar blanca. Si tú no tienes azúcar blanca y le quieres agregar azúcar rubia, no pasa nada. Lo puedes hacer. Incluso también le puedes agregar un poco de azúcar morena, que queda muy, pero muy rica y además ese toque dorado. Le vamos a ir agregando un poco de azúcar y vamos a ir mezclando. Va quedando súper bien. Agregamos el resto del azúcar. Lo bueno que tiene estas galletas es que se hacen muy fácil, muy rápidamente y son muy fáciles de hacer. Y luego vamos a agregar lo que es al huevo la esencia de vainilla. Le vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. Por ejemplo, si tú no la quieres hacer con chips de chocolates y la quieres hacer con ralladura de naranja, con ralladura de limón, con pasas de uva, con frutas abritantadas, esta masa es ideal. La puedes combinar con lo que tú quieras. Lo que vamos a hacer ahora es ir agregándole de a poco lo que es el huevo. ¿Por qué de a poco? Porque vamos a ir mezclando el huevo con la materia grasa. Bueno, le vamos a agregar el resto del huevo. La verdad es que una de las cosas que a mi niño le encanta son las galletas con chips de chocolate. Pero también es verdad que hay chips de chocolate blancos y negros. Que si tú no tienes blanco y tienes negro, no pasa nada. Lo puedes hacer con lo que tengas, ¿vale? E incluso si no le quieres poner ni chips, ni frutas, ni pasas y hacerlas con ralladura de naranja, quedan súper buenas y geniales. Bueno, vamos ya a mezclar todos los ingredientes como el huevo, la mantequilla y el azúcar que ya estaría todo, mira. Bueno, y ahora vamos a agregar la harina como te dije. Y esta harina es una harina para bizcocho. Una harina que se denomina en muchos lugares harina leudante. Esta harina leudante o para bizcocho, que también la podemos conseguir así, es una harina que ya viene con impulsor químico, con polvo para hornear que también se elimina en muchos lugares. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Que si ya viene con eso, ya está súper preparada para que estas galletas te queden súper esponjosas y además levanten un poquito. Pero ojo, si no lo tienes, también lo puedes hacer. Porque puedes usar harina de trigo, además de harina de trigo, le puedes poner 10 gramos, como te voy a poner abajo en el cuadro de descripción, las cantidades. Que si no tienes esta harina, lo puedes reemplazar por polvo para hornear. ¿Qué le pones? Además de la harina de trigo, le pones 10 gramos de impulsor químico, de polvo para hornear, que quedan súper, súper buenas también. Bueno, agregamos el resto de la harina. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclarla. Sí, con una rasqueta. Mira, esta rasqueta la puedes conseguir en cualquier lugar. Son muy económicas, fáciles de conseguir también. Y además te ayudan a mezclar todos los ingredientes muy rápidamente. Vamos a ir mezclando. Si tú vas a trabajar con chip de chocolate, recordá de tenerlo siempre o en el congelador o en la negría. Más con este calorcito, si no se te derriten. Y cuando lo agregues a la masa, lo que va a suceder es que te va a manchar mucho la masa. Y recordá que estas son unas galletas de vainilla con chip de chocolate. Vamos a ir mezclando. Y lo que voy a hacer es abrir una bolsita. Bueno, como te dije, voy a abrir una bolsita y le voy a agregar un poco de harina. Y luego lo que voy a hacer, toda ya la masa lista, la voy a agregar aquí. Bueno, y vamos a ir agregando, vamos a ir sacando todo lo que es la mezcla que hemos hecho de esta masa. Ya tengo lista toda la mezcla. Lo que voy a hacer ahora, voy a unirla. Mirá, muy fácilmente. La voy uniendo, voy girando. Esta masa es una masa muy cremosa. Si yo veo que esta masa se me pega, me voy adduando con mi rasqueta. Y voy uniendo de una forma muy suave. Si veo que se me pega la bolsa, agrego un poco más de harina. Y ahora sí, voy a ir girando y voy a ir trabajando de un lado, del otro, hacia el centro. Solamente vamos a mezclar. No vamos a amasar. ¿Vale? Vamos a ir mezclando para que todos nuestros ingredientes se unifiquen y esta masa quede súper, súper lisa. Lo vamos a ir trabajando así, muy suavemente. A mí la verdad es que me encanta trabajar este tipo de masa. ¿Por qué? Porque estas masas son muy ricas, muy suaves, muy tiernas y sobre todo son muy mantecosas porque tienen mucha mantequilla. Tienen mucha mantequilla. Y quedan muy ricas para acompañar un té. También la puedes hacer, nosotros las vamos a hacer a estas galletas, las vamos a hacer medianas, pero vosotros si las querés hacer tipo petit, full, chiquititas, la podés hacer. Y acompañar los cafés que quedan muy, pero muy ricos. También otra opción que te doy, si tú no tienes chip de chocolates y tienes chocolate en barra, lo puedes trozar y también se lo agregas. Mire, ya tengo la masa lista. Aquí tengo los chips. Lo que voy a hacer, abrir un poco mi masa, voy a agregar los chips, mirá, voy a agregar todos los chips y voy a presionar. Mirá, voy a presionar así para ir uniéndola, pero no con mis manos, sino uniendo la bolsita y ahora sí, con mi rasquetita o mi cornet cam también es muy conocido, voy a ir girando. Voy a ir poniendo nuevamente lo que es el resto de los chips y voy a terminar de unificar. Mirá, qué bien que están quedando. La verdad es que son estas galletas geniales. Y ahora sí, mirá, voy a terminar de unir. Y a que no adivinas. ¡Chan, chan! Nuestra masa terminada. Sí, excelente. La verdad es que ha quedado perfecta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora sí, la voy a llevar así, así, así como está a la nevera. O si la querés hacer más rápido, al congelador. La vamos a dejar unos 15 a 30 minutos, dependiendo. Si la dejas en la nevera, la vamos a dejar unos 30 minutos. Y si la dejamos en el congelador, la vamos a dejar unos 15 minutos. Entonces, yo la voy a llevar a la nevera y nos vemos en seguida. Bueno, ya tenemos la masa de nuestras galletas listas. Bien firme la masa y lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a cortarlas de esta medida o quizás la queréis hacer más grande. La vamos a hacer pelotitas, así, y la vamos a ir poniendo en la placa. Mirad, vamos a ir cogiendo así, medianas, que no sean tan grandes. Si vosotros la queréis hacer más chiquita, la podéis hacer. Si veo que se me pegan en las manos, me ayudo, me enharino un poco mis manos para evitar esto y sigo trabajando. Mirad, muy fácil de hacer. Está listo. Lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir aplastando, así. Vamos a ir acomodando los costados para ir esparciendo un poquito nuestra galleta. No tanto. Ya tenemos aquí los chips de chocolate que le vamos a poner arriba. Van a quedar muy, muy, pero muy ricas. Excelente. Los voy a ir poniendo ahí. Muy bien. Y vamos ahora con el resto. Me enharino las puntas de los dedos y voy esparciendo. Muy bien. Vamos a cocinarla con horno precalentado a 180 grados. Ya estaríamos. Una flaquita y ahora sí. Ya listas con el horno. A 180 precalentado la vamos a cocinar a la misma temperatura por unos 15 a 20 minutos hasta que se dore la superficie. Seguime. Mirá qué buenas que han salido estas galletas. Espectaculares para que las veas. Muy, pero muy buenas. Muy buenas. Excelente. Me encantaron. Bueno, ya hemos finalizado esta receta. La verdad es que es muy fácil de hacer y muy rápida. Por eso, espero que te guste y no te olvides ponerle like que no cuesta nada y compártela con tus amigos. Además, si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para que cada semana recibas una receta con sabor a Carla García. Abajo, en el cuadro de descripción, te dejo todas las cantidades para que te salgan súper, súper bien estas galletas. Te mando un gran cariño y nos vemos en la próxima semana. Bye, bye. Chau. 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 Chau.